¡Pase! ¡Válgame el santo, niño de Atocha! ¡Pero si estás preciosa! ¿Te gustó? Ay, gracias a esta muchacha que me ha arreglado y me ha prestado ese vestido tan bonito. No, gracias a tu papá y a tu mamá que te dieron lo que no te puede quitar nadie. Ahora lo que hace falta es que guste, porque tengo unos nervios. No, no tengas nervios, tú gustarás. Te lo digo yo, a Tenojeles García el Curro. Bueno, una cosa muy importante, ¿eh? Es que Carmen Heredia ha muerto y en su lugar ha nacido Soledad Varga. No se lo olvide. Tanto gusto, Soledad Varga. Y que Dios le varga. Ay, ya, gracias. ¿Quién, Antoñito Torres? No falla una noche. Menos ahora, que está herido, claro. Bueno, ya vámonos, ¿no? Pero, de veras, no se quedan. Ya va a empezar la función. Imposible. Caramba, lo siento por ustedes. Bueno, yo ya no aguanto los nervios, ¿eh? Me voy a ver cómo van. ¿Cuál es usted? Oye, ¿por qué no nos quedamos un rato más? Tenemos que seguir buscándola. Hay que ir a la policía todavía, hombre. Pues ve tú y yo después iré a la Cruz Roja, a la Verde, a la Amarilla, al depuesto de cadáveres, a donde sea. Pero ahorita no, mano, porque estoy muy cansado. ¡Cármen! Al verme lejos de España, siento una penita pena que me aprieta la garganta y me parte el corazón. Y con mi tata de cola de española y jerezada cantando siento mis penas, mi amargura y mi dolor. España, España, mía, que repican las canzanas. España, tierra querida, te llevo dentro del alma. Que recuerdo en este día, con mi canto y mi dolor, arpe el beso la en la mía, y tan lejos de mi España se me parte el corazón. El sentir de Andalucía en mi corazón lo llevo y mi alma doloría por culpita de un querer. Pero me queda un consuelo que me alienta y me acompaña una medalla de España, un beso del gran poder. España, España, mía, que repican las canzanas. España, España, tierra querida, te llevo dentro del alma. Te recuerdo en este día, con mi canto y mi dolor, arpe el beso la en la mía, y tan lejos de mi España se me parte el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!